El Jardín de Niños 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 Tiro por parte del presidente municipal, está calando a los porteros, viene, se prepara, tira, el golazo. Uno, presidencia, portero, cero. Viene otro tiro, va el portero, se abalanza y la atrapa. Ya al presidente le están fallando esos tiros, tiene que echarle más ganas. Siguiente tiro, siguiente tiro, el portero está listo, se avienta y la tiene, porterazo. Jorge Campos le queda el chiquito. Viene nuestra portera a atajar ese tiro penal y se le pasó, por poquito lo atrapa. Viene uno de los mejores porteros de este mundial a atajar el siguiente tiro y se le pasó, golazo. Viene por la revancha la portera del mismo equipo, el presidente se prepara, tira y se le vuelve a pasar, el presidente ha goleado al equipo. Pero no se va a quedar así, el nuevo portero está listo, se avienta y la atrapa, porterazo que tenemos. Seguimos con estos tiros inaugurales a los porteros de los equipos de este mundialito, temas Kis, atajador del portero. Nuevamente, el portero ni la vio por donde iba. Listo. Hemos concluido con los tiros de inauguración a todos los porteros de los equipos. Ah, todavía faltan uno. Lo repite, se fue por la revancha. A ver, una porra para nuestro presidente municipal. Al final se quiso integrar en Ayala. Yo aquí con la boca abierta. Señora, ¿me da un mango? Señora. Señora, ¿me da un mango? No me pela la señora, miren. Señora. Ni la niña ni la señora me hacen caso. ¿Me dan un mango? ¿Me dan un mango? Por decisión civil y la personal del DIF, por ahí, las doctoras del DIF, por favor. Acérquese un poquito a donde están desarrollándose ya los encuentros deportivos. Ándenle. Tampoco me pelan. ¡Portero! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi cuñada me está explicando a qué edad o a cuántos días la gallina ya deja a sus pollitos y cuando los pollitos andan ya tristes y todo eso. Y dice que una mamá de ellos se fue muy pronto, los dejó muy chiquitos, pero ella la bajaba para que se fuera con sus hijitos, ¿verdad? Y pues aquí les muestro los gallos. Y pues esta vida de México es bien chida, mis chulas. A mí me encanta andar aquí en el rancho. Y miren, acá está una mamá gallina que ella se había ido a dormir con un gallo, pero lo bajaron porque había dejado a sus niños muy chiquitos. Y ya después de un largo día, todo lo que pasamos, fuimos al partido y todo eso, pues comimos pollo. Pues aquí les muestro el cafecito, mis chulas, con este delicioso pan que vamos a comer. Y pues algo bien importante, que no pase. Miren aquí nada más. El papá versus hijo. Así que aquí ellos van a echarse sus vencidas, pero miren el papá. Es bien ventajoso, miren, miren. Fíjense, nada más fíjense cómo le hace ahorita ya cuando hacen la vencida del dedo. Miren, él ahorita supuestamente, aunque no lo crean, tiene bastante fuerza. Ya no le importa si le dobla la mano a su hijo o no. La cosa que ellos se divirtieron, ellos la pasaron bien. Y miren, aquí siguen. Ahora es con el dedo. Miren, aquí es donde quiero que se piquen. Y miren, miren, nada más fíjense. Todos nos la pasamos muy bien, nos divertimos de cómo el papá, él con sus fuerzas, pues quería vencer a su hijo. Y miren, miren, fíjense esta parte. Esta parte es cuando él le agarra la ventaja y todavía ni es tiempo de darle, pero él le da, miren. Así que pues aquí las dejo mis chulas. Espero y hayan disfrutado este video que yo se los hago con mucho cariño. No olviden de suscribirse. No olviden de suscribirse.